Hola, hoy vamos a ver cómo activar y programar el modo oscuro en Oppo A54S. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación Ajustes para programar el modo oscuro. Vamos a Pantalla y Brillo y aquí tenemos modo claro, modo oscuro. Como podéis ver en este momento el modo oscuro está activado, lo podemos cambiar fácilmente pulsando aquí. Al modo claro, al modo oscuro, lo que es más importante, podemos programar el modo oscuro. Aquí tenemos la programación desactivada, la vamos a activar y aquí entramos y podemos elegir si queremos que el modo oscuro se active y desactive. Bueno, desde el anochecer hasta el amanecer, eso se va a cambiar automáticamente dependiendo de la zona en la que vivimos, de la región, de la hora, etc. O podemos personalizar el horario. Y aquí elegimos modo claro, significa que a las 7 de la mañana se va a desactivar modo oscuro y activar modo claro. Pero a las 9 de la noche se va a activar de nuevo modo oscuro. Y a pesar de la programación siempre podemos ir a la barra del estado, aquí, y activar o desactivar modo oscuro pulsando el icono del modo oscuro. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.